No paso un minuto sin pensar en ti Así he vivido desde que te conocí Muero de ganas de volver a verte Tan solo quiero estar cerca de ti Para ti no significa nada Que ni en mis sueños me vas a querer Que el guerrero de las mil batallas Sin haber luchado perderá esta vez Tengo que dar si eres toda mi razón Tengo que dar si es tan necio el corazón Y es que te amo, te amo, te amo Desesperadamente No puedo evitarlo, solo pienso en ti Tan solo quiero verte Y es que en mi vida no tuve jamás Un amor tan bonito Me duele mi pecho de tanto quererte Y por fin sigo vivo Quiero en mis ojos como un ciego quiere ver Vanino al juguete que jamás pudo tener Me hace tarde para darte un beso Muero de amor Muero de amor y no te lo diré Muero de amor y no te lo diré Pero no te va Eres toda mi razón Pero no te va Pero no te va Si tan necio el corazón Y es que te amo, te amo, te amo Desesperadamente No puedo evitar Solo pienso en ti Tan solo quiero verte Y es que en mi vida No tuve jamás Un amor tan bonito Me traje mi pecho De tanto quererte Y por ti Sigo vivo Por ti Yo respiro Por ti